La mano comenzó a jalarme, quiere llevarme debajo de la cama, es fuerte, mi mano me duele, no quiero ir debajo, ayuda, por favor, trataba de hacer fuerza en mi, para así evitar que me llevara, pero fue inútil y terminé cayendo al suelo, esa cosa seguía sobre mi brazo, ¿quién eres? Sí, escuché una voz horrible, sonaba demasiado tenebrosa, me agaché un poco, para ver de dónde venía la voz y aquella mano que me estaba sujetando muy fuerte, Dios mío, no podía creer lo que veía, era una cosa horrible, podía ver oscuridad en sus ojos, en su alma, ¿qué quieres de mí? Esa cosa abrió su boca, creí que respondería, pero no, en unos segundos mi mano estaba dentro de su horrible boca, tenía unos dientes horribles, puntiagudos, ¡no!